Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta su televisora MXN. Y bien, pues en este Fuego Cruzado, y como ya tenemos tres antecedentes anteriores, tanto en este programa como en Estado de los Estados, presentamos a ustedes un esquema general de la historia de Chihuahua ahora. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es importante conocer el pasado de cada una de nuestras entidades y mencionarlas, el saber por qué están ubicados en tal o cual lugar en cuanto a su calidad, la calidad de vida de los ciudadanos que la están poblando o por qué ocupa tal o cual lugar dentro de la economía nacional. ¿Cuál es su importancia por el ingreso per cápita, por lo que aportan al Producto Interno Bruto Nacional, etcétera? Y por lo tanto, ¿cuáles debieran ser las características de quienes aspiran a gobernarlas? Y bien, le decía yo, pues toca el turno a Chihuahua, que en los últimos tiempos, a través de todas las denuncias y las situaciones presentadas en la entidad, la presencia misma y la actitud adoptada por su gobernador, Javier Corral, panista, bueno, pues han mantenido dentro de un plano de información permanente nacional e internacional a esta entidad. Y empezamos platicándole a usted que el territorio del actual estado de Chihuahua estuvo habitado durante la época prehispánica por grupos americanos identificados étnicamente con la familia sonorense, los ópata, pima, salvo el que pobló y construyó la zona urbanizada y los conjuntos habitacionales de la región de Paquimé, del municipio de Casas Grandes. Entre las tribus americanas sobresalen los apaches, comanches, tarahumaras, tobosos, pimas, guarojíos, tepehuanes, pimas, ópatas, conchos, julimes, tapacolmes, tubaris, huazaparis, chinipis y otros. Los más religiosos fueron los tobosos, apaches, comanches y tarahumaras, quienes se opusieron a la ocupación de sus territorios por parte de los colonizadores españoles. Se establecen tepehuanes en la zona de Santa Bárbara. Inicialmente se extendían por todo el actual estado de Durango y el sur de la Sierra Madre Occidental, poseedores de una agricultura incipiente de calabaza, maíz, frijol, chile y algodón. Al parecer, en guerra constante con los tarahumaras, los que se esclavizaban y también dominaban a los acaches de la sierra entre Durango y Sinaloa. Con una estructura religiosa compleja, practicaban la poligamia y, al parecer, también el canibalismo. Eran gobernados por caciques, hoy en día llamados gobernadores indígenas. La conchería incluía a los conchos, pero también a los grupos en los valles de los ríos Conchos, Florido y San Pedro, y más al norte de la confluencia con el río Bravo. Incluía a los chinarras, chizos y tapacolmes. También era gente de ranchería que, en pocas ocasiones, vivían en asentamientos contiguos. Eran cazadores de conejos, ratas, bisontes, venados y berrendos. Ellos habitaban en las zonas de los municipios más al norte. Los raramuris ocupaban la zona norte de Santa Catarina, hasta el sur de la Sierra Madre Occidental, y ya tenían cierto grado de desarrollo agrícola. Eran también cazadores y recolectores. En aquella época, como todavía es en la actualidad, eran ejemplo típico de la gente de la ranchería. En las zonas limítrofes con los tepehuanes, permanecían, al parecer, en cierto grado de conflicto. Y, en algunos casos, eran esclavizados por ellos. Cada ranchería o región era gobernada por un cacique. Los tobosos parecen haber sido parte de los grupos chichimecas, viviendo más hacia el este del río Conchos, hasta el área conocida como el Bolsón de Mapimí. También es uno de los grandes grupos indígenas de Chihuahua. Se han establecido también los menonitas. Cien mil son de origen alemán que viven en México, y de ellos unos noventa mil están establecidos en Chihuahua, y son el mayor grupo étnico no indígena del Estado. Pertenecen a una comunidad endogámica, muy religiosa, de origen germánico, que emigró desde la provincia canadiense de Manitobá, tras perder sus privilegios en medio de una campaña germanofóbica durante la Primera Guerra Mundial, y luego de ser invitados a México por el gobierno de Álvaro Obregón, que cubrió los gastos de traslado. Son menonitas, seguidores de las creencias de Meno Simons, un líder del ala pacifista del movimiento anabaptista durante la reforma protestante. En 1922 se inició la inmigración con la llegada de tres mil personas, que se establecieron en su totalidad en Chihuahua, y para 1927 ya se habían establecido diez mil en México, repartidos entre los estados de Chihuahua, Durango, Campeche y Zacatecas. Prácticamente la totalidad de la población, el 98 por ciento, se ocupa de labores agrícolas, destacando la producción de cereales, frutales y hortalizas. Asimismo, dominan la conserva de frutos y vegetales, y el embutido de carnes frías, saladas y ahumadas. Finalmente aparecen los mormones, que son el menor grupo étnico no indígena del estado y pertenecen a una comunidad religiosa endogámica que emigró desde Utah, en los Estados Unidos. Permítame que vayamos a un breve corte. Enseguida volvemos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio a las 24 horas. Visítanos en retorno, Viento 15, Supermanzana 4, teléfono 287-8022-29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. Viento 15, Supermanzana 4, teléfono 287-8022-29. Pero bueno, la historia de Chihuahua va más allá porque se distingue por su fauna tipo ártica, que es prácticamente la misma fauna que posee el resto de América del Norte. Así, en este estado mexicano, se pueden encontrar animales como el oso negro, el coyote, el águila calva, el venado de cola blanca, el bisonte americano, el muflón canadiense o el berrendo, entre otros. El lobo mexicano casi desapareció en el estado de Chihuahua durante el siglo XX. La agricultura chihuahuense sobresale en la producción de avena, papa y trigo, aunque pocas tierras disponen de agua para riego. Entre las cosechas más importantes de riego están las de trigo, algodón, maíz, sorgo, cacahuate, soya, alfalfa, chile verde y avena. Debido a los climas extremos de la región, los primeros pobladores se vieron en la necesidad de aprovechar los cortos periodos de cosecha para preservar y almacenar alimentos y es por ello que dentro de los usos y costumbres gastronómicos chihuahuenses está el deshidratar, el secar los granos, los vegetales, las frutas e incluso las carnes. Chihuahua, Chihuahua tiene, fíjese usted, una exquisita variedad de platillos y de comidas regionales que está elaborada en base a la carne de res en su gran mayoría. Pues aquí en esta entidad se cría ganado bovino de calidad, como el famoso cara blanca, que es el Hereford. Está el Bragus, el Angus y el Charolais. Entre otros, los cortes más finos, más deliciosos, pues se sirven en los restaurantes de primera, esos de cinco estrellas, acompañados normalmente de papa al horno, de cebolla asada o de ensaladas vegetales. Entre sus platillos más tradicionales se encuentra el chile colorado con carne seca, la machaca, la mexicana o con huevo, el chile con asadero, el chile pasado con carne o con queso, las tortillas de harina, obviamente, las harinillas, que es pan hecho a base de maíz, la tradicional carne asada al carbón o los cortes de carne tipo americano, así como la deliciosa discada, orejones de frutas, frutas obviamente deshidratadas, orejones de calabacita con queso, queso ranchero, queso menonita, asadero, chorizo, camargo, así como también se pueden disfrutar de deliciosos platillos de pescado fresco de las presas del estado, tales como son el caldo de oso, que es un caldo de bagre con verduras, la mojarra frita o una deliciosa trucha arcoíris al cilantro o a la mostaza o bien postres como pay de nuez y de manzana. Otro platillo típico son los burritos que han trascendido las fronteras, estos son preparados con tortillas de harina y rellenos de res, de cerdo, frijoles o chile con queso, entre otros grisados con un sabor único que solo es posible encontrar en Chihuahua, pues destacan los burritos de Villa Ahumada, los cuales son toda una tradición, son como los pastes de Hidalgo, ¿recuerda usted? Bien, pues de Cuauhtémoc lo que más fama ha dado son los productos peculios de los campos menonitas, que han sido los quesos y los lácteos como la mantequilla y la crema. Este queso menonita, también llamado queso Chihuahua, ha logrado un lugar importante en el consumo nacional e internacional. Además, déjeme decirle que Chihuahua huele a manzana, sabe a manzana, y ofrece al visitante las mejores manzanas de México. Entre los fértiles valles que riega el río Papigochi, la primavera revienta en miles de flores que después se transforman en exquisitas manzanas, dando origen a deliciosos platillos, entre los que destaca el famosísimo e internacional pay de manzana. Bien, seguro que se le hizo agua a la boca. Chihuahua nos ofrece toda esta variedad y alimentos ricos y muy sanos. Me acompaña el corte. Ahora vuelvo. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Haré de urgencias radiología y laboratorio a las 24 horas. Visítanos en retorno viento 15 supermanzana 4, teléfono 287 80 22 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. ånd centro 902 nos ofrece que en Australia. Ojo en la casa sartén. Tóquense en elャ arriba. No va a ser como comunidad. Para estar en la banda. Ojo en tu purely 자� PETER. Ahora mire usted, déjeme, le voy a platicar. que los primeros blancos que pisaron tierra chihuahuense fueron encabezados por el español Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. ¿Recuerda usted qué tan de moda está el apellido Cabeza de Vaca? Bien, pues cuando llegaron a la confluencia de los ríos Bravo del Norte y Conchos, allá por el año de 1533. En 1561, el capital Francisco de Ibarra obtuvo la autorización de virrey de Nueva España para colonizar las tierras ubicadas al norte de Zacatecas, siendo nombrado gobernador y capitán general. El 12 de octubre de 1709 se expidió el decreto que autorizó la Fundación del Real de San Francisco de Cuellar, actual ciudad de Chihuahua, esto en honor del virrey de la Nueva España, Marqués de Cuellar y de la Orden de San Francisco de Asís. El 1 de octubre de 1718 se decreta la creación de la Villa de San Felipe, el Real de Chihuahua, esto en honor del rey de España, Felipe V. Es entonces cuando se integra el primer ayuntamiento, cuyos miembros fueron alcalde de primer voto, que fue el general José de Subiate, alcalde del segundo voto, que fue Diego de Vilchis, y cuatro regidores, un síndico procurador y un escribano real y de cabildo. Ya en el presente, de acuerdo con el Estudio Competitividad de las Ciudades Mexicanas 2007, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica, Chihuahua ocupa la segunda posición en la lista de las ciudades más competitivas del país. En 1973, un grupo de industriales locales creó la Organización Civil Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, que comenzó a formular estrategias muy concretas para que los tres niveles de gobierno facilitaran la instalación de más empresas en la ciudad. La primera transnacional que llegó a Chihuahua fue Ford Motor Company, que abrió una de las armadoras de motores más modernas hasta ese momento. Le siguieron otras firmas, como Honeywell, como Lexmark, como Lear Electric Systems y Gugger Oxxo. A raíz de las inversiones extranjeras, se crearon parques industriales. Como ejemplo de las inversiones en esa entidad, se encuentra también la compañía minera Dolores. Esta empresa, subsidiaria de la minera canadiense Mindfinders, ha invertido cerca de 250 millones de dólares en el municipio de Madera, donde se encuentra la mina Dolores y donde se sigue extrayendo oro y plata. Y esta extracción durará todavía 15 años más. En Chihuahua hay más de 60 mineras canadienses que generan empleos en la entidad y que a su vez atraen inversiones a la región y al país. Habrá que poner mucha atención en lo relacionado con las mineras, porque se vienen cambios que van a afectar esta actividad por las revisiones que se tienen planeadas precisamente a las empresas canadienses. En fin, así el estado de Chihuahua es la quinta economía nacional con un ingreso per cápita de 12 mil 284 dólares. Ciudad Juárez es considerada la mejor ciudad para invertir en el país. La ciudad de Chihuahua es la primera con mayor índice de competitividad social en México y tiene el segundo lugar en calidad de vida en el país. El desarrollo industrial en el estado de Chihuahua está basado en agrupamientos industriales y son seis los agrupamientos existentes, los cuales generan más de 300 mil empleos en 406 plantas establecidas en esa entidad. Existen cuatro nuevas áreas de oportunidad dentro del desarrollo tecnológico industrial que está adquiriendo esta entidad, donde la mano de obra es la más calificada. Los seis agrupamientos industriales son electrónica y telecomunicaciones, automotriz y autopartes, confección, agroindustria y alimentos, forestal y muebles y materiales para la construcción, así como para minería. La industria maquiladora cuenta con 425 plantas en 25 parques industriales que representan el 12.47% de las plantas maquiladoras instaladas en México y en las que se emplean casi 300 mil personas. El 24.35% de los empleos de maquiladoras en México está precisamente en Chihuahua. Y una de las principales actividades económicas del Estado en base a su aportación estatal con un 32.8% del PIB en ese Estado es el sector de comercio, son los restaurantes y también los hoteles. Esto debido en parte a que el 84% de la población reside en zonas urbanas y a que la capital, Ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez también, concentran casi la totalidad de oferta de servicios turísticos y de negocios. En cuanto al desarrollo industrial, durante la década de los 90, el auge económico de Estados Unidos de Norteamérica repercutió muy favorablemente en la economía de los estados fronterizos, entre ellos obviamente Chihuahua. La instalación de maquiladoras de exportación significó mejores condiciones de vida para muchos locales y habitantes de otros estados desfavorecidos en México. Vamos al corte, volvemos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Haré de urgencias, radiología y laboratorio a las 24 horas. Visítanos en retorno, Viento 15, Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. Y bien, pues iniciamos ahora con esta otra etapa de la historia de Chihuahua, en donde, al entrar en vigor el 1 de enero de 1788, desaparecen los gobernadores y capitanes generales, esto para tomar el nombre de gobernadores intendentes. Fueron extinguidas así las designaciones de provincias y sus respectivos alcaldes mayores. Hasta 1810 se autoriza el establecimiento de tianguis para facilitar el trueque e intercambio comercial entre los habitantes de la misma población y de los vecinos de las haciendas y ranchos cercanos. Surgen dos puntos de concentración, la plaza de Merino y la plazuela de Iturbide. Ambos lugares fueron convertidos en los mercados públicos que aún operan en la capital, identificados como la Reforma y el de Juárez. Al reocuparse, los ejércitos realistas acabaron por derrotar a los encabezados por el cura Hidalgo, logrando la captura de los principales caudillos en las norias de Acatita de Bajeán el 21 de marzo de 1811. Los caudillos principales fueron enviados a la Villa de Chihuahua ya que ahí estaba la residencia oficial del comandante general de las provincias internas, en cuya jurisdicción habían sido aprendidos Ignacio Camargo, quien es fusilado el 6 de mayo, Ignacio Allende, Mariano Jiménez, Juan Aldama y Manuel Santa María. El 27 de julio, ¿verdad? Y el Libertador de México, don Miguel Hidalgo y Costilla, quien es sacrificado el 30 de julio de 1811. El 19 de julio de 1823, el Congreso Nacional divide a la Nueva Vizcaya en dos provincias, Chihuahua y Durango. La Villa de Chihuahua recibe la categoría de ciudad. El 31 de enero de 1824, el Congreso Nacional expide Acta Constitutiva de la Federación, la cual organiza a la nación bajo el sistema republicano representativo y federal. Entre los estados creados se contó el Estado Interno del Norte, constituido por las provincias de Durango, Chihuahua y Nuevo México. El 6 de julio del mismo año se decreta que Chihuahua sea convertido en Estado de la Federación. El 8 de septiembre se instala el primer Congreso Constituyente de ese Estado, designando un gobernador y la forma de gobierno republicana y federal con división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El Estado de Chihuahua se divide en 67 municipios. Su capital, sabe usted, lleva el mismo nombre, y su ciudad más poblada es Ciudad Juárez, ubicada justo en la frontera frente al Paso, Texas. Otras ciudades importantes del Estado son Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Nuevo Casas Grandes, Camargo, Ojinaga y Jiménez. A inicio de la década de los 50, las principales ciudades del Estado estaban comunicadas por carreteras pavimentadas. El 5 de mayo de 1951 es inaugurada la carretera panamericana que unía las fronteras norte y sur de México. Durante el periodo 1956-1962 del gobernador Teófilo Borunda, se otorga un fuerte apoyo a la ganadería y a la fruticultura en las zonas oeste y noroeste del Estado. Entre las obras relevantes se cuenta la canalización del río Chubiscar y la construcción de la presa de Guadalupe, que aumentó el caudal de agua potable a la ciudad de Chihuahua. Este es un Estado de alta competencia política y considerado bipartidista, debido a que las preferencias electorales se dividen claramente entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. Los restantes partidos políticos tienen una participación mínima y en varios casos localizada en un territorio determinado. La competencia entre el PRI y el PAN comenzó a principios de la década de 1980, siendo uno de los primeros Estados en que la lucha electoral y, sobre todo, la participación de la población y, por tanto, su polarización, llegó a ser de las primeras en el país. En 1983, el PAN se alzó con el triunfo en los principales municipios del Estado, incluyendo Chihuahua y Ciudad Juárez, y las elecciones de 1986 fueron las más competidas hasta entonces. El triunfo correspondió oficialmente al PRI, aunque el candidato del PAN alegó un fraude electoral y las protestas tuvieron difusión nacional e internacional. Finalmente, en 1992, Chihuahua fue el segundo Estado en elegir oficialmente a un gobernador de un partido político distinto al PRI. Se trató del panista Francisco Barrio Terrazas. ¿Lo recuerda usted? Es aquel que, posteriormente, ocupando lo que hoy es la Secretaría de la Función Pública, prometió, junto con Vicente Fox, que nos entregaría peces gordos, tiburones ligados a la corrupción y, pues, no se tuvieron ni charales. Bueno, sin embargo, seis años después, en 1998, el PRI recuperó la gubernatura. En las dos últimas elecciones presidenciales, el PAN ha salido victorioso en el Estado. En el año 2000 triunfó su candidato Vicente Fox y, en el 2006, Felipe Calderón Hinojosa. En ambas elecciones, también el PAN logró triunfos en los senadores de mayoría. Las diputaciones han fluctuado entre ambos partidos, pero fundamentalmente se observa la mayoría panista en los distritos mayoritariamente urbanos y la del PRI en aquellos que tienen mayor población de origen rural. Chihuahua es otro de los estados que ha tenido alternancia en el poder entre el PAN y el PRI. El PANista Javier Corral dejará el cargo como gobernador luego de cinco años en el poder que estuvieron marcados principalmente en la lucha contra la corrupción de su antecesor PRIista, el prófugo. Bueno, ya no está prófugo. Está detenido en los Estados Unidos, pero ha sido prácticamente imposible lograr su extradición. Lleva el nombre de César Duarte. Usted ha oído hablar de él, por supuesto. Chihuahua es una de las entidades que podría salir el 6 de junio no solo con un nuevo gobernador, sino con un nuevo partido en el poder. Javier Corral, además, es uno de los gobernadores que integran la Alianza Federalista, organismo que se formó tras el abandono de la CONAGO y que ha ido marcando la agenda político-electoral a nivel nacional e incluso ha correteado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos al corte. Ahora volvemos con lo más interesante para muchos que son los antecedentes de quienes aspiran a gobernar Chihuahua. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio a las 24 horas. Visítanos en retorno, Viento 15, Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. Y bien, vayamos ahora con esto que incluye el pasado y el presente de quienes, le decía a usted, aspiran a gobernar Chihuahua. Se trata de Juan Carlos Loera, quien para competir por la gobernatura que actualmente encabeza Javier Corral, Morena logra una alianza con el PT y elige a quien fue nombrado delegado de programas para el desarrollo en ese estado. Le decía yo, se llama Juan Carlos Loera. Él es ingeniero electrónico en plan de mantenimiento, es egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y de ahí mismo obtuvo una maestría en ingeniería ambiental. Desarrolló su profesión en la industria maquiladora y en Ciudad Juárez y posteriormente se dedicó a la actividad empresarial de forma privada. El candidato de Morena es investigado por posibles actos de nepotismo y mal uso de programas sociales y su nominación causó mucha molestia entre militantes. Uno de los inconformes que fue muy conocido fue Cruz Pérez Cuellar. Loera, al igual que otros superdelegados, hizo campaña desde diciembre del año pasado utilizando inclusive la contratación de espectaculares. Nunca entregó reportes de los gastos realizados ni de la entrega de beneficios económicos inscritos en los programas de bienestar. La farsa de la consulta y de la encuesta también se hizo presente en Morena, en Chihuahua. Esto, pues, obviamente fue un paso no realizado por la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional. No hubo tampoco evaluaciones y su candidatura ha sido, pues, otra muestra de la vigencia de ese dedazo priista que se ha venido repudiando desde hace mucho tiempo. El PAN, ellos estuvieron en coalición con el PRD y se inclinaron por María Eugenia Campos Galván. Ella tiene 46 años y su trayectoria política suma dos diputaciones, una local y otra federal, así como la presidencia municipal de Chihuahua. Y ha sido señalada en el presente por el propio gobernador, por Javier Corral, como una de las beneficiarias de la nómina secreta de César Duarte, del exgobernador a quien se pretende en algún momento extraditar y castigar por desvío de más de 40 mil millones de pesos. Pero de quién se dice César Duarte es socio de otro priista sumamente conocido, de Emilio Gamboa. Bien, actualmente se le investiga por la aceptación, se le investiga a María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos. Se le investiga por la aceptación de supuestos sobornos a empresas proveedoras de servicios, cuyo monto, según la Fiscalía de Chihuahua, alcanza más de 10 millones 300 mil pesos. Cuenta además con otra investigación asentada en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción por los delitos de cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades ilícitas, al haber sobornado a proveedores de su gobierno en sus tiempos de alcaldesa de la capital del estado. Ordenó entonces adjudicaciones de contratos para limpieza, mantenimiento de camellones, parques y jardines municipales a cinco empresas. Ella dice, no vine al mundo a hacerme loca, vine a lograr mis propósitos para con la gente. Esto lo repite una, otra y otra vez, al tiempo de mencionar y remarcar su cercana relación con Luis H. Álvarez, un reconocido militante y dirigente del PAN. Déjeme decirle que, pues, el padre de Maru, ¿verdad?, abandonó a la familia, por lo que tuvo que trabajar desde los 16 años. Su primer empleo fue en una tienda de videos. Le gusta mucho comer tacos y también dice que estar en la casa con sus amigos y con su familia, la cual, bueno, pues, está compuesta solamente por su señora madre. Su libro favorito es Decisiones Difíciles, de Hillary Clinton. Esta es Maru Campos, una mujer que todavía no sabe de la responsabilidad de tener hijos y cuya vida personal, pues, la ha mantenido con cierta discreción. Ella es, como le decía yo, Maru Campos, la candidata del PAN y del PRD. Porque, en cuanto al PRI, bueno, pues, ha pasado ahí por cuestiones muy violentas. Díjese usted que a principios de este mes de marzo fue asesinado el candidato a presidente municipal de Nuevo Casas Grandes. Él es Yuriel Armando González Lara. Y el asesinato se vio cuando salía de las oficinas del comité municipal de ese partido. También, junto a él, pues, acribillaron a su escolta al policía estatal Rafael Martínez Menéndez, que fue integrante de las fuerzas rurales de la Comisión Estatal de Seguridad. González Lara había sido director de Seguridad Pública y en Nuevo Casas Grandes. Esto durante los años 2013-2016. También fue juez. Y en sus redes sociales difundió que había sido abogado de dos de los detenidos por la Fiscalía General de la República en el caso del homicidio múltiple contra la familia LeBarón. Martínez Méndez era su guardaespalda ya en ese tiempo en el que, pues, estaba como abogado de dos de los acusados, le repito, de los crímenes de la familia LeBarón. Pues, sin ningún temor, se presentó Graciela Ortiz como candidata del PRI a unas habiendas de estos dos crímenes. Ella dice que tiene experiencia en la administración pública estatal ya que ha ocupado diversos cargos dentro del revolucionario institucional y en los tiempos en los que los gobernadores eran del PRI. Se presentó al registro, fíjese usted, cobijada por los exgobernadores Patricio Martínez y por Fernando Baeza y también por José Reyes Baeza. Resaltaron estos exmandatarios que, entre otra de las actividades de la candidata PRI cuenta su faceta de periodista. Por lo que ellos comentaron, cuenta con un alto grado de credibilidad, de conocimiento y también tiene experiencia suficiente inclusive para resultar triunfadora en esta contienda que se antoja extremadamente difícil porque curiosamente la candidata del PAN tiene como enemigo a la vista al propio candidato, al propio gobernador también de extracción panista. El PRI pues no resultó la alianza que tienen hecha junto con el PAN y el PRD en otros estados y va solo. Y bueno, pues las acusaciones sobre Maru Campos pues hablan de delitos importantes ¿verdad? Que debieran ser debidamente investigados pero también están claramente a la vista pues todos los delitos electorales de estos superdelegados que resultaron nominados como candidatos de Morena a ocupar las gubernaturas y que bueno, han hecho precampañas con dinero público. Esto ha sido en extremo notorio y pues de acuerdo con la legislación vigente esto los convertiría en delincuentes electorales. Sin embargo, no es así. Los convirtieron en candidatos a gobernador. Bien, pues serán los de Chihuahua los que decidan quién los va a gobernar. Así que buena suerte y hasta el próximo Estado de los Estados ahora con otra entidad con Colima. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!